Hola, hola a todos mis amigos de mi pasado pintando por siempre, presentando a mi arte. Hoy quiero enseñar algunos cuadros que tengo. Por siempre. Como oyes oeste, 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 oeste. Soy cuatro que algún día pienso vender y te dieron la oportunidad de te dieron de hacer una ripa de un millón ejercear si me escribes cada uno le voy a dar una oportunidad de ganarse un millón ejercear hoy en otro juego también si ustedes me dan más like quisiera llegar a llegar a tener 30 de suscripción en mi canal 80 mil suscripción por favor apoya a nuestro canal otra parte quisiera disculparme porque no me grabaron video es que yo yo estuve enfermo perdón tuve una tos una fuerte tos que me no podía respirar bien pero ya estoy bien no se preocupen el canal todo iba a seguir hasta que hasta que mi dios quiera que deje este punto para voto soy el que sube un video que es el hombre más viejo de youtube no es bueno eso yo no se para el mes de octubre pienso hacer uno un video un gran video relacionado en que yo vivo también quiero grabar un video de vida naturalista y mi vida artística y cuánto 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 cuánta cosa es es aprendido yo bueno yo antes antes de comenzar con que comenzar con un pintor yo yo hacía otra cosa de arroz yo yo hacía cerámica y también otra cosa y también otra cosa y vendía la cerámica y también otra cosa hacía mintre y vendía la cerámica eso lo dejé porque era demasiado caro también estaba a punto de hacerme artista de la música pero eso duró eso duró duró como cinco cinco días o cinco meses bueno duró por favor amigo mío aporte a mi calderón con el nombre de el piloto de cociente que es mi calderón y el rato para todo lo puede escribir prefiero llegar a llegar a llegar a tener 30 millones de seguidores o más si se puede más ser el nombre si llego a los 30 millones le prometo subir nuevos videos por favor por favor cuídense muy bien y hasta rápido calderón he necesito Cuídense bien y tenga cuidado que ya está tan técnico. Cuídense bien y hasta también.